No está, ¿no? Perfecto. Y después venimos y tenemos ahí el 108 de 180 que estábamos otra vez apretados de peso. ¿Era por aquí? No. Era por aquí. No tengo mucho tiempo. A ver si lo puedo hacer rápido. Otra carne más. Madre mía, qué de carne. Para adentro. Seguimos por aquí. Aquí estaba la casa antigua. O sea, quiero decir, la que hemos acabado de... Ya me dice que el sueño no del cuantos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh! ¡Illo, ello, ello! ¡Vaya ruina! Si me iba a montar ahí un cristo... Importante, ¿eh? Vale. Vamos a recuperarse un poquito. Me he venido por aquí. Este va a caer tonto. De verdad, tío. No. Joder, tío. Yo con los botones a veces. Vale. Vamos para adentro. ¡Danger! ¡Danger! Me dará tiempo. Antes de desmayarme. Estoy en la mierda. ¿5 de 10? ¿Qué me estás contando? Uf, a ver aquí. ¡Buah, chaval! ¡Esto es una maravilla! ¡De locos! ¡De putos locos, chaval! Adiós. ¿Yani? ¿Que sois los de la foto? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! La abuela quiere algo, ¿eh? La abuelilla... ...está falta de cariño, ¿eh? Eres un joven habilidoso y con talento muy guapo. El cariño, ¿no? Y cuánto. Bueno, pues... Hemos hecho casi sin quererlo un poco... ...el tema este. Inspeccionar. ¿Para qué me está? ¿Para qué me quita? Bueno, pues ya está. Hemos acabado aquí. Vámonos a la casa ya, chaval. Madre mía, el arma es ese. Me han venido no sé cuántos lobos de los potentes... ...y me los he zumbado en nada. ¡Qué puta locura! Llego hoy un montón de cosas. Ahora las revisaré con más tranquilidad. Llego hoy un montón de cosas, chaval. ¡Mamá! Buenísima. Buenísima. Seguimos guay. Vamos a discriminar todo el tema del inventario. Seguramente vaya al bosque en alguna para recuperar todo lo que he dejado en el cofre. No en los, en el cofre. Aunque sea madera, pero bueno, que al final siempre, tío... ...es material fácil. Ahora te digo que... ...nos conviene bastante. ...nos conviene bastante, bastantito. Vamos a ver. Esto para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Mira, cuatro de electrónica más. Hemos recuperado ahí. Esto... Esto... A ver, cómetelo. Granada. ¿Y aquí qué he cogido, tío? La foto. ¿Esto qué es? Un instrumento avanzado de vuelo. Componente social para construir tu cohete. ¡Ulala! Vamos a dejar las cosas estas importantes aquí. Bueno, las cosas importantes yo he decidido dejar aquí. Voy a dejar esto. ¿Esto qué es? Tarjeta de acceso. ¡Hostia! Pero claro, esto no... Me imagino que la tarjeta de acceso no tiene nada que ver con la mina. Pensaba que... La de esta... Vale, bueno, está bien. Desmonten. Desmonte. Desmonte. ¿Algo más? No. Vamos a dejar esto aquí. Tengo aquí más mierda que desmontar. No, aquí tengo las de decoración ya. Vale, pues vamos a dejar... En algún cofrecito. Vamos de aquí... ¿Qué te digo yo? Vamos de aquí... No, esto es un poco rando lo que tengo ahí. Está bueno. Vamos a dejar aquí... Los... De estos. Aquí hemos dicho las granadas. Tío, qué pena que no pueda vender las granadas. Tengo un montón. Puedo desmantelarla para encontrar la receta. Ojo. Vamos a desmantelarla de cada uno una. Por lo que sea. Desmantela una. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué he hecho? Vale. 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 Déjame esto aquí. Déjame esto aquí. Sal tendremos de nuevo, ¿no? Dejamos la granada. Vale. Dejamos... La sal. ¿No tengo sal? Claro. Ah, sí. ¡Eh, tú, totín! Aquí no tengo carne, ¿no? De la gorda esto, ¿no? Hmm. Hmm. ¿Vale por aquí? Si tengo algún hueco, sí tengo hueco. Vale, puta madre. Con la calaba, con una sola no voy a poder hacer nada. Si tengo sopas, tú. Espérate, que es que encima tengo aquí más. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a parar cuatro, ¿vale? Esto aquí. Esto aquí. Pizzas... Eh... Separar. Dejamos aquí. Vale. Vale. El pico lo voy a dejar. El pico lo voy a dejar. Y la de esta también aquí, con la granada. Y el pico era por aquí, ¿no? Uno de estos. Aquí. El pico lo dejo aquí. El hacha, uff, no sé. De hecho, voy a dejar la alabarda, más que el hacha. Aunque no la estoy usando. Las pieles... Andy, pieles. Muy hallos. Voy a ordenarlo un poco. Madre mía. Vale. Y en principio... Es primavera. Anoche no pude ir a... Tenía que haber ido a comprar gasolina. ¿Cómo estás tú de comida, tú? Vale. Sigues teniendo ahí. Voy a ponerte, creo yo... No tengo huevos, ¿no? Sí, sí tengo huevos. Entonces te voy a poner los huevos. Voy a poner una tanda de huevos. Ahí. Con la sopa, esto de que me puedo hacer algo de calabaza, tío. Zanahoria, tal. Romulacha. A ver, ¿eh? La sopa de zanahoria, de seta, de pepino. Tortilla, pepinillo, maíz, kimchi. Y aquí, sopa de calabaza. Necesito agua. ¿Hay aquí agua? Sí. Vamos a aprovecharla. De hecho, mira. Con uno de metal y uno de sal, podemos... A ver si me lo cojo rápido. Uno de metal y uno de sal. Separar. Uno. Quiero uno nada más. Y uno de metal. Corre, 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 corre. Ya sé que te falta ahí el sueño. Bueno, uno. Eh, eh. Joder, qué precisión. Cuando se tiene tanto, tío. Vale. Vamos a echar una siestibiri. Echamos una siestibiri. 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 Y aprovechamos que sea esa... Para hacerla de calabaza. Bueno, hay cosillas, pero creo que lo más interesante va a ser siempre hacernos cosas de... Enlatao. Enlatao. Soltamos la latunca. ¿Nos comemos esto? Venga, sí. Bueno, ahí está un poco de pollilla. Dejamos el agua. Y vamos a hablar con Jenny, tío. Por si hay algún caso. El primero con el importante. Que es Joe. Vamos también a tener que ver que nos piden para... El nuevo teleférico en algún momento. Ahora no vende electrónica. Quirky. Bueno. Bueno, estamos cogiendo ya bastante combustible, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. ¿Me imaginas que vuelvo y no está el combustible? Bueno, bueno. La que puedo liar. La que puedo liar, Paco. Una cosita rápida. What is night? What is late? Me tengo un dexto. Jenny. ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo? Comerciar. Primero, a ver si te puedo vender algo. Perfecto. Confianza. ¡Bum! ¡Bum! Chacalacalaca. Un puto cartel de mierda más y no sé si alguna semilla, pero vaya. Una puta mierda. Ahora, eso sí. Te voy a vender todo lo que ya tenía. Aquí no hay nada, ¿no? No lo registré todo. Si no he hecho yo el mongolo. Bueno, ¿y esta mujer ahora? Tiene un poco. Estoy pensando en un viaje largo. Me gustaría no cargarle rumido de nuevo. Alguno de mis amigos logró un archa simpatomía gracias a ellos. ¡Uh! Esto es lo que nos viene de puta madre ahora, ¿no? Para la misión de las de las 3 de la mañana del domingo. ¡Ah! Puta madre. Noventa y nueve de guaraná, compadre. ¡Hostia puta! Noventa y nueve de guaraná, chaval. Saque a gusto, Jenny. Y claro, me imagino que tampoco se lo podré ir dando por parte. Entonces, ¿cómo coño lo hago para que no se me ponga malo? Nivel 3, creo, ¿no? Era el guaraná ya. Creo. Pero vale, es que ni de coña. Si tengo que cultivarlo yo, lo que sea. Seguramente. De uno en uno aquí me voy a comer los mocos, pero fuerte. Encima hay poco. Podría comer un par de ellos, o tres, o cuatro, cojones. De la misma mata. Que no vea, eh. Fuera. Me manda a dormir ya. Para el cor de Star Wars, ¿eh? El malo, el emperador. El emperador con rifle. Nada, me voy a ir para casa. No me la vea jugando. Vamos, para casa. Voy a dejar la primera, la guaraná en la nevera. El freezer. Freezer. Esto también. Si este cita no, te va a echar un sueñito que no vea, eh. Te va a quedar más gusto que en brazos. Vale. A ese no le gustan mucho las golosinas de rata. O sea, que se pueden fabricar seguramente. Con carne de rata, ¿no? Eso es lo que me quiere decir. Bueno, sigues teniendo comida. Eh... Pepepepepepepe. ¿Por qué tengo...? Ah, porque mato a un lobo. Vale. ¿Qué día estamos? No hay... Vale. Eh... Vamos a ir al coche. Vamos a irnos. De paseo. Vamos de paseo. En un coche guapo. Vámonos. ¡Vámonos! Primacho. ¡Piloto automático! Venga. Tú, tonto. Muerto. Más dinerillo. Más comida. Más vaso. Podrían poner cosas nuevas, coño. Más chatarra. Más catú. Esto, esto, esto. Combustible. Combustible siempre es bien. Siempre. No hay nada. Nos vamos. Abrir el cofre. Dejamos el combustible. Y la chatarra. Y los vasos. Nos vamos. Seguir conduciendo. Hasta donde nos lleve el viento y la gasolina. Particularmente, la gasolina. Y un... Ya sé que están siempre saliendo las mismas ubicaciones, más o menos, del desierto. ¡Pin! No, es que los lobos estos duran menos, no sé. Un contacto de nada. Que me gustan las minas y yo. A ver si tenemos suerte, está bien. También. Como la antepenúltima. Bueno. No está mal, pero tampoco es. Tómate, tómate, tómate. Una sopita. Una sopita. Una sopita. Voy a poner por este. Y esto. Lo junto con esto y lo pongo aquí. Ahí estamos. No queda más nada, ¿no? Muchas veces de cerca... ...se ven más cosas. Bueno. Abriro el cofre. Vamos a dejar el oro. O la chapita, la chapita. Que me ocupan más. Y el oro, bueno. No estoy mal de peso de momento. Lo bueno es que el coche no está limitado, ¿sabes? A peso. Eso está bien. Eso es bien. Por cierto. Como primero. ¿Qué pasó? Te he puesto eso ahí. Here we go. Está guapo el coche, ¿no? Con las plaquitas y todo. Y lo de las mejoras es la polla, tío. De las mejores cosas que... ...le he podido hacer el coche. Qué raro, ¿eh? Ya decía yo. Venga, afuera. A dormir. Qué me gustan los contenedores ARMY. No esto. Bueno, un telefonillo. No hay nada, ¿no? Nos vamos. La chapa, tío. Qué putada que nada más que... ...que podamos poner una por cada stack. Insisto. Es una gran putada. Conducimos. Keep going driving. Keep driving. Bueno, no se nos ha dado tampoco tan mal. Tendría que apurar un poco más... ...la punta de... Nah, esto es... ...esto es broma. Este arma tendría que estar prohibido. Qué maravilla, tú. Esto que otro ovni. Vale. Algo más por aquí escondido. Nada, ¿no? Vamos, vamos. Vamos a sacar combustible. Espérate. Vamos a abrir esto. Vamos a dejar cosas. No voy a dejar metal. Lo voy a dejar así. Vamos a meterle lo que tenemos aquí de gasolina. Ahí estamos. Y seguimos. El trayecto más largo, sin duda. De hecho, hay un acopio bastante decente de combustible. Ni tan mal. Ni tan mal. Eh. Casi me das. O sea, voy ahí un poco en el suelo. Tomar. Pero aquí no hay nada. Tomar. Cógelo. Estaría guay que se le pudiera dar doble clic. Y directamente lo cogiera. Fuaca. De puta madre. No hay combustible, ¿no? Eh. ¿Ahí hay algo? No lo puedo coger. Si hay, no lo puedo coger. No aparece. Vale. Bueno, vamos. Está cundiendo bastante ardilla. Ya se nos va a acabar el recurso del, del de este. A no ser que vayamos tirando también. De gasolina. Ahí estamos. Vamos a tomarnos un chisme de esto. ¿Dónde está? Conducir. ¡Vámonos! Tengo la gasolina en lo alto porque he salido, he tomado la bebida antes de... Pero bueno. Lo llevo ahí. Era simplemente por tener el peso un poquito más liviano. No hay nada que hacer, chaval. ¡Qué puta barbaridad! ¡Qué puta barbaridad, chaval! ¡Qué maravilla de arma! ¡Cómo peina! ¿Cómo peina, chaval? Vale, estoy ya al límite del peso. ¡Uf! Putada. Putada. Vale. Creía que tenía chapa en lo alto, pero no. Voy a dejar el combustible. ¡Qué putada! ¡Qué putada! No voy a poder, tío. Con todo. Vale. 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 Pero esto no voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. Estoy muy cargado, tío. Me he podido con todo lo de aquí. No está nada mal. Sí que ya no. Sí. Eh. Monedunki. Esto se me estarán colando un montón que no he cogido. Vale. Y a ver si con esto ya podemos ahora gastar gasolina. Esta vez sí. De verdad. Espérate. Tenía aquí más, ¿no? ¿Puedo cogerla? No puedo cogerla. ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, ya está. Pues vamos a tirar con esto. Algo nos liberaremos. No le he dado. Uf. Pequeño zaleazo ahí, ¿eh? Venga, aparecen todos los que queráis. De locos. De locos. Qué putada, tío. Que no pueda yo. Qué putada. Más grande. No voy a poder coger esto. Ni esto. Oh, tío. Un montón de cosas aquí, tío. Que no voy a poder coger. Materias primas que no pesan. Pero esto ya me está jodiendo. A ver cómo coño me lo monto. No sé si puedo hacer realmente algo. No tengo nada para combinar. O sea, como la putada de esto. Es como yo no puedo tirar cosas al suelo y después recogerla. No tengo mucho margen. Vale, así tengo más peso. Podría jugar con eso. No. No. Me voy a tener que ir, tío. Joder. Es que no puedo tirar nada, tío. No puedo hacer nada por tirarlo, ¿no? ¿Puedo fabricar cosas desde aquí? ¿Y no puedo desmontarlas? ¿Me cago en la puta? Ah, no. No puedo fabricarlas. Es que tengo el material en lo alto, pero no puedo. Tío, pues me voy a tener que ir con las chapitas estas sin nada. No tengo que venir en alguna con todo prácticamente vacío. No más que con las armas para poder... Ahora no quiero chatarra, ¿no? Guarro de mierda. Crem. Huerti. Son máximos, chavales. Que no puedo hacer nada ahora mismo. Literalmente no puedo hacer nada. Ni cambio ni nada. Pues nada. Vamos para la casa. Y ya me preocuparé en alguna de recoger eso. Joder, tío. Me hubiera cundido un huevo. Me cago en la más. Cuando no es por una cosa, es por la otra, tío. Los de estos aquí. No me caben más de estas. Cometan. Por culo. Deja todas las latas. La comida. Estaba aquí. Estaba dejando yo de estos, ¿no? Sí. Y de estos estaban arriba. Casi, casi seguro, ¿no? Voy a dejar pizzas. Que tengo ahí también. O sea, otra vez, tío. Sigo diciendo pizzas y son barrita energética. Me parecen como cachitos así encuadrados de... En mi cabeza funciona, ¿sabes? Está ahí. Vale, la granada. Las granadas. Los cartuchos. No sé si estaban aquí en otro lado, aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vale, tengo un montón de mierdas aquí. Por desmontar y por todo. Aquí dejamos esto, esto. La chatarra no la puedo desmontar, ¿no? Hostia, sí. Y además me he dado un montón de historias, tú. Me he dado bastante material. Plástico y... O sea, bastante no, pero coño. Dos y dos de plástico.